Preocupado por un nuevo cese de actividades indefinidos, se mostró el secretario de Educación, Óscar Jaramillo. Argumentó los pros y contras que este paro conlleva para la comunidad educativa que asiste a las aulas de los colegios oficiales. La primera, un paro indefinido quiere decir que de pronto no sabemos hasta cuándo va. Y ese sin saber esa fecha, estaríamos pensando que de pronto estaríamos perdiendo el año escolar. Y la segunda, dentro de las preocupaciones que tenemos, es hablar con las entidades prestadoras del servicio de salud de los docentes para que esos compromisos que existen desde el primero de septiembre se vayan cumpliendo hasta el primero de octubre, que es cuando nos van a entregar la sede, donde todos los docentes van a tener un espacio donde la empresa encargada de prestarles la salud les va a proveer. Teme el funcionario que los estudiantes de un décimo grado se puedan graduar y asimismo se vería en riesgo el año escolar de todos los niños y jóvenes de los colegios públicos. Entonces ya se ha ido mejorando el servicio de salud, pero también hay que tener en cuenta que también tenemos acá el otro derecho, y es el del estudiante, el del niño y el del padre de familia. Jaramillo se mostró al tiempo inconforme cuando en este comunicado, emitido por los sindicatos del maquisterio en el municipio, lo catalogan como uno de los responsables de esta nueva protesta indefinida. Nosotros como Secretaría de Educación tenemos un compromiso y es hacerle seguimiento a lo pactado entre la fiduprevisora y la entidad que le presta el servicio. En cuanto a eso nosotros somos garantes y hacemos reuniones mensuales para hacerle seguimiento al contrato. Hasta ahí podemos llegar nosotros. Si nosotros fuéramos interventores hace rato hubiéramos podido tomar otro tipo de decisiones, pero nosotros simplemente somos acá los que hacemos seguimiento al cumplimiento de la unión temporal que es la que le presta el servicio a los docentes. Más de 45 mil estudiantes del área urbana y rural de 25 instituciones educativas dejarán de asistir a las clases desde el próximo lunes, por lo que los servicios de alimentación y transporte escolar quedarán también suspendidos.